Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Hoy conversando el tema de entretenimiento, la industria del entretenimiento, la industria de la imagen, la gerencia de la imagen con el periodista Enzo Espósito, quien es conductor en la radio TNO Radio.com del programa De Aquí Pa' Hollywood. Enzo, ¿cómo desarrollaste este nuevo concepto, este programa? ¿Y por qué? Esto lo venimos, digamos, de alguna manera atrastrando hace un buen tiempito. Anteriormente yo estaba en otra emisora junto con Ligia Petit y Mayra Africano, que hoy en día me acompaña todavía en este espacio. Comencé con Osmelia Díaz Granados en ese entonces y era una revista como un estilo de magazine de 4 a 6 de la tarde. Luego, Osmelia por compromiso de los profesionales se tuvo que retirar, entra Mayra Africano en el puesto de Osmelia. Y continuamos aproximadamente dos años al aire hasta que Ligia se fue a Miami, está dedicada en la ciudad de Miami. Entonces, bueno, quedamos con el espacio viendo qué hacíamos. Y bueno, dijimos, Mayra y yo que tenemos tanto tiempo metido dentro de la parte de lo que es el mundo del entretenimiento. Mayra tiene una catedral como actriz sobre las tablas, teatro, cine, televisión por más de 20 años. Y yo de alguna manera también siempre he estado inmerso dentro de este mundo, pues decimos dedicarnos al mundo del espectáculo, que es lo que mejor sabemos hacer en cierta forma. Y además que obviamente las relaciones que uno tiene a través de tantos años te facilitan o te abren la puerta para poderlo hacer. ¿Qué ventajas y qué diferencias tiene este programa de Aquí Paz Hollywood? ¿Cuáles son sus fortalezas? Mira, yo pienso que lo principal es la química y el humor que le colocamos al programa, al espacio. Mayra, como buena actriz, obviamente caracteriza a diferentes personajes para brindarle un toque de humor. Yo también me lanzo algunos ahora ahí tratando de explorar un poquitico la parte digamos actoral, ¿no? En cierta forma. Pero yo pienso que lo fundamental es la química que puede haber entre los dos conductores. Porque de pronto yo puedo estar con otra persona que sea igual de profesional. Pero el tema es saber conocerse. Además tenemos tiempo de amistad. Yo sé con qué me puede responder ella. Ella sabe con qué le puedo salir yo. Y eso hace que la dinámica sea mucho más impredecible de alguna manera. Vamos a ver algunas imágenes relativas a este interesante programa de Aquí Paz Hollywood. Ok. Tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Esto sería como un minuto, ¿no? Dos más uno son tres. Nos quedan... Cinco. Tres y medio. Ah. Tres segundos, ¿no? Tres segundos. Sí, tres. ¿Tres minutos? Tres minutos. Ok. Vamos a seguir enfocados en tu programa. Vamos a seguir enfocados en tu programa. El tema... No sé si tiene una página web o algo, el Twitter. Yo te voy a dar pie a eso. Regresamos contigo y nos quedan tres. ¿Listos? H. Muy interesantes estas imágenes que corresponden a tu programa de Aquí Paz Hollywood. ¿A qué persona está dirigido este programa? Mire, yo pienso en todo público. Definitivamente no tenemos una barrera generacional. Lo importante es que la gente en un horario comprendido entre la 1 y las 2 de la tarde, que es el esparcimiento porque estás almorzando, saliste de tu oficina, tienes un break, cualquier cosa. Entonces, también la facilidad que te brinda la radio digital, que en este caso TNEO, es que puede desplazarse a cualquier parte con mayor facilidad que una radio convencional para poder transmitir en vivo. Entonces, también tenemos esa interacción con el público que tratamos de brindarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, porque esto es más interactivo que otra cosa. Hoy en día, yo pienso que la radio digital es una nueva puerta que se abre, que todavía nos cuesta muchísimo entender, pero que vamos hacia adelante porque es la vanguardia, es lo que se está llevando a nivel internacional, es mucho más práctico, es mucho más sencillo, tiene menos costos que una radio convencional también y más accesibilidad porque de alguna manera con tu laptop o con tu tabla o con tu teléfono inteligente no tienes limitaciones, o sea, no creas que solamente por el hecho de ser digital tienes que tener una computadora al frente, hay dispositivos y mecanismos para que tú estés conectado siempre y desde cualquier otra parte del mundo, que es lo importante, te da muchísima más amplitud. ¿Cómo ha sido esa interacción con los públicos o con los que ustedes están dirigidos? Mira, bastante bien, Chévere, porque además también creo que lo importante es brindarle a los oyentes obsequios, regalos, tenemos la facilidad de llevarlos a un concierto, de llevarlos a una obra de teatro, de compartir con nosotros, estamos realizando mensualmente por lo menos una o dos presentaciones en vivo transmitiendo el programa desde algún punto con artistas invitados, entonces también es otra manera de acercar no solamente a nuestro público, sino al público de esos artistas y darle la facilidad de poder compartir con ellos directamente un momento mucho más íntimo. Es interesante también tu programa porque permite unir a la gente, el mundo artístico también une a la gente y a la vez que promueve los valores del arte venezolano. Y sobre todo, además, también cae al talento nacional emergente, porque lamentablemente cada vez tenemos menos espacio en televisión, sobre todo si son cantantes, y la industria del disco está bastante golpeada desde hace unos años para acá en Venezuela. Entonces, está también el otro factor que influye muchísimo en el caso de los cantantes, que es la payola, el poder llevar tu tema promocional a la radio, el poderle dar cabida, el poderle brindar, aunque sea cinco minuticos para que tu tema promocional suene allí y poderlo expresar, y nada más inmediatamente interactuar con las redes sociales, tanto las propias como las del programa, como las del artista, como las nuestras personales, ya eso también te genera una publicidad inmediata y un espacio mayor de crecimiento. Está muy bien eso, y los felicito por promover a todo el emprendimiento artístico de Venezuela. En el próximo segmento vamos a hablar sobre el tema de la gerencia de la imagen, que tú como especialista puedes darnos interesantes consejos ahí. Seguro que sí. Ya regresamos. Muy bien. Está muy bien.